Ok, listo. ¿Por qué no me gusta como Estarosa tiene alas de diosa? Eso más existe. ¡Ya les va a contar la verdad! Muy bien. Les va a contar la verdad. Buenas, Sunok. Saludantes. Es uno de los cuatro arcángeles, Mael. Ahora sí se viene lo chido, diría Luisillo. Luisillo el pillo. Jeffrey, hola. Casi siempre me salto las intros, pero... Vamos a dejarlo, nada más porque me gusta la animación como está viendo ahorita. ¿Y por qué...? Dice, ¿por qué no hubo directo en Twitch? ¿Cómo que no hay directo en Twitch? ¿Cómo que no hay directo en Twitch? ¿Cómo que no hay directo en Twitch? ¿Puedes ir a Twitch? Mira, te pongo... Ahí está mi canal. ¿También hay directo en Twitch? Estoy en los dos. Estoy en YouTube y en Twitch. Estoy en los dos. Traducción... Los subs. Los subs. Los subs, no es rabid. Hola, Broma de Dios. Nos he juntado por la eternidad. El tiempo que he compartido contigo es mi pecado. Ahí es Ludociel y Mael. De hecho, en Twitch ahorita me parece que hay nada más dos personitas. Dos personas. ¿Deberían de ir a Twitch? ¿Puercos? La revelación no es la revelación de las revelaciones. Sí, sí hay... Sí, sí hay... Estoy en los dos lados. Para recuperar un poquito las views que teníamos en Twitch. Digo, en Facebook también. Digo, en YouTube. También estoy en YouTube. Ya. En serio, llevo esperando desde el... Primer capítulo. Bueno, no, desde... Como el segundo o tercer capítulo. Desde el segundo, más bien, yo creo. Este... Que Van salga del Purgatorio. O sea, en verdad. Eh... Kaiser, Max, muchas gracias por el follow. En serio, vine de YouTube. Vale, muchas gracias, Jeffrey. En serio, llevo esperando a que Van salga del Purgatorio demasiado tiempo. En serio, es lo que más quiero. Es lo que más quiero ver que sale. Sí. Jeffrey, saludotes. Feliz cumpleaños, puerco. Pásesela bien y cómase una rebanada de pastel por mí. Madre. En serio, ya quiero que Van salga del Purgatorio. Y con ese power-up que va a tener... Uff, amigo. Amigo, el power-up que va a tener... Uff. Uff, con ese power-up. El ataque triste. Te... ¿Qué? ¿Qué? ¿Es Mael? Oh, ah... ¿Qué? 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 Ya empezó a recordar todo. ¿Qué? 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 Me pareces de una nación. No hay que ser la cara de la cabeza, pero no hay que ser la cara de la cabeza, pero no hay que ser la cara de la cabeza. ¿Tienes que ser la cara de la cabeza? No. Me pareció muy parecido. Y era muy pequeño, ¿eh? Muy, muy pequeño. Realmente es mi hermano. ¿Eso también será como mi hermano? Pues era de los más pequeños y de los más fuertes, ¿eh? Me dieron 450 puntos, no sé por qué. Mira qué bueno. Saludos, Goncha. ¿Jugarás Minecraft? No sé, Josecito. No sé si voy a jugar. Y luego, cuando ya está el 4º del poder, el poder del poder y el poder de la mazín. Ah, ok. Bueno, ahí ya está, ya está grande. Sí, sí, sí. Sí, con razón. Dije, era el más pequeño y el más poderoso. No, no. 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 Ahí fue cuando le dio el hechizo del Gowden. ¿Qué es esto? Yo... Esther... Lossa. ¿Qué estás diciendo? Yo... ¡Hajaja! 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 Alá, se lo arrancó, qué dolor. ¡Ahí fue cuando perdió su gracia! Le dio un mandamiento Y con el mandamiento le dio la obscuridad No era una pesadilla Debería si, que, 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 creo que O sea, no le han, no le han puesto este No han puesto ¿A dónde se fueron los mandamientos? A los tres mandamientos que tenían ¿No dijeron a dónde se fueron? Y no recuerdo haber leído eso Así que destruyeme Pero técnicamente no fue él Fue su creador de Gowther No sé si es un hombre o mujer Técnicamente era una mujer Pero ahí está encarnando como un hombre Por así decirlo Pero en quien está basado Es en una mujer Ni dolor sientes Es un muñeco ahí Su corazón O sea, si es un muñeco ¿Por qué sangra? Se debió al colapso del club de Perlén Entre los demonios y las diosas Con su alteración a los demonios Y suñar a las diosas Suena bien el trato ¿Es un muñeco? Pues sí, teóricamente es un muñeco Obviamente que Goku le gana meliudas Ve, ahí está Ahí ya le va a explicar El Gowther quiere pagar sus pecados Mejor me voy a vengar de ti Casi Pero ahorita no debería de tener tanto poder Esta rosa no tiene su gracia Creo que ahí es cuando King evoluciona Creo que ahí es cuando King evoluciona No estoy seguro No estoy seguro El Rudy No sabía que veía a Naruto Esta no es Naruto Ahí está en su forma perfecta la lanza No hay que ver ¿Sí? Mael es nuestro compañero, lo intentaron matar O sea Ah, sigue teniendo los mandamientos Sigue utilizando los mandamientos Ok, ok, ok Era lo que me estaba preguntando ¿Y por qué tiene tanto poder si no tiene su gracia? Es porque Tiene el poder de los mandamientos Y los controla No funciona el speak Papel Deri, Deri ¿Cómo se puede hacer? Maldita, Deri ¿Maldita sea su hombre? ¿Cómo se puede hacer que ella... ¿Qué podría hacer sepúe que ella? Perdona, Deri ¿Por qué, Deri? ¿La gente sepana a la mael? ¿Es muy rico? ¿Te para hacer un ser que... Mato al Monspeed Eeeh Eeeh Sería lo único que podría detenerlo Porque es a quien le hace caso Quiero volver a tener A perder nada Pero no debería tener sentimientos Gowther Ya que perdió el Y rompieron su corazón Que era el que le daba los sentimientos Sospechoso ¿Por qué se enfrenta a mí? Porque yo el aliki me arrebató todo Ese yo sí te apoya Y es que no está utilizando uno No, en teoría está utilizando tres Tres o cuatro Era el de él El del Galant El del Monspeed Creo que no más tiene tres Creo que no más tiene tres Lo que dejamos de pelear Bueno, éste capítulo se va a tratar sólo de Mael Otro capítulo más Sin ver a Sin ver a Van Salir del purgatorio Lo que importa es lo que yo pienso de él Fue mi preciado compañero Lo frinsoneó al Monspeed Lo primero es detenerlo Uy, deberás, a ver La atención, ok, se genera bien Ni siquiera dos de los arcángeles y un rey hada puede encontrar el Mael ¿Por qué no? Ahí le deberían de haber atravesado tres Ahora va a usar su habilidad de combos Creo que busca Owlzer Ah, está buscando creo que su mente, ¿no? Lo va a soltar Lo tenía que soltar Gracias, mi compañero Oh, y le va a quitar el otro mandamiento Ya como cuatro mandamientos debe de estar al nivel de Meliodas Más o menos debería de estar al nivel de Meliodas Las notificaciones del iPhone Te notificaciones del iPhone Con el confinamiento del iPhone Tiene el paisaje de un minuto de recuerdos Ponguele al infierno Al purgatorio Monspeed No, 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 no. No, 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 no. Yo no, ¿no? ¿entendemos que? ¿Este es la que? ¿Entendemos que? Bueno, ¿eh, Derriere? ¿Puedo decirnos también a los meneos de Meliodas? ¿¿Ah? ¡Ni Mi no lo sabe! Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... ¿No irá? ¿No irá? ¿No irá? ¿Ah? El Che quería separar de los mandamientos. No te preocupes. Vamos, Monchi. No te lo dejaste. Él no la quería dejar. ¿Qué? Te lo llevaste muy tarde. Pero... Solo que yo no me preocupaba. Gracias. ¿Te has hecho esto? Gracias, Elizabeth. ¿La va a revivir? Ya nada más le quedó un corazón. Si no le atravesó el corazón, ¿qué le quedaba? Puede... Puede seguir viviendo. Hola, amigo. Saludos. ¿Qué fue eso? Los llevé. Regreso por el follow. ¡Miliudas! ¡Miliudas Kun! ¡Ah, ya se acabó! ¿Es en serio? Ni siquiera derrotaron a Mael en este capítulo. Alargaron mucho. ¡Mmm! Alar perfecto... Estos ya son... Cosidos extras. Le cortó además el pelo. No, 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 no.